Bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal Aprendiendo Boxeo Desde Cero en donde te voy a enseñar a evitar tres errores comunes que si tú eres principiante debes de evitarlo lo más antes posible. ¿Por qué lo debes evitar desde ya? Porque si tú aprendes en el transcurso de todo ese trayecto a tirar los golpes con una guardia errónea ya se te va a ser más difícil o se te va a ser más complicado corregir esos errores. Por eso es mejor que lo vayas aprendiendo desde ahorita. ¿Cuál es el primer error que cometen todos los principiantes al momento de estar iniciando a tirar golpes en el costal o en la sombra? Nosotros tenemos nuestra guardia a la altura de los hombros, a la altura de la vista, la tenemos bien cerradita y cuando tiramos cualquier golpe en vez de regresarlo a la guardia lo regresamos aquí abajo después lo subimos lo regresamos abajo primero lo regresamos aquí y después lo subimos eso es un error que debes de evitar cuando estás aprendiendo lo que debes de hacer es tirar y regresarlo a la guardia siempre debes de regresar los golpes a tu guardia a tu guardia los golpes salen y vuelven a la guardia siempre a la guardia no lo debes de regresar acá abajo sino lo debes de regresar aquí arriba segundo error que debes evitar en la guardia los codos muchos boxeadores acostumbran a tener los codos muy abiertos y están tirando de esta forma con los codos abiertos incluso así así se están moviendo aquí debes evitar tener los codos bien abiertos tu guardia debe de ir de esta manera tiras y tiras tiras y tiras con los codos cerrados tercer error que debes de evitar las manos en tu guardia van de esta manera no de esta manera tu guardia es con las manos en esta postura porque hay muchos boxeadores que cuando van iniciando hacen esto de esta manera quieren tener su guardia de esta forma eso lo debes de evitar tu guardia siempre debe de ir de esta manera de esta manera es como tienes que tener cuarto error que debes evitar la altura de tus manos tu guardia siempre está a la altura de tus ojos no a la altura debajo de tu barbilla muchas personas hacen esto tienen solamente las manos hasta esta altura las manos deben de ir acá arriba cuando estés practicando evita estos errores es muy importante que lo corrijas desde ahorita hasta aquí este video espero te haya gustado suscríbete y déjame tu comentario y déjame tu comentario